Quería hacer mención, que no iba a ser justo la conferencia esta semana, pero en realidad como bien lo decía usted, está destinada a homenajes y reconocimientos. Y ayer tuvimos la oportunidad de recibir a los funcionarios del departamento ejecutivo con los cuales pudimos tener un intercambio. Y querés hacer reconocimiento a la conclusión que uno pudo sacar, ¿no? Hay que homenajear y reconocer a los comerciantes y prestadores del servicio de la Norteal Ciudad. Porque entre todas las cosas que se hablaron ayer, se criticó que se fuera contemplativo o empático con quienes van a renovar o a solicitar una habitación comercial. Una habitación comercial que muchas veces, que ayer tuve la oportunidad porque me quedé con la duda y estaría a recorrer un poquitito y a charlar con los diferentes comerciantes. Son habitaciones comerciales que tienen años, de locales que tienen años en la ciudad de Ejel y cuando tienen que renovarlas se les pide una serie de cosas. Y a esto tenemos que ser muy críticos en la situación que atraviesa nuestro país hoy, que nuestra ciudad no es ajena. Un contexto en el que los servicios tienen valores comunales, en que los alquileres han ido a valores ideales, en el que la economía tiene una conducta incierta, en que un comerciante no sabe si lo que está vendiendo hoy va a poder comprar, renovar la mercadería para vender la semana que viene. Y a eso tenemos que pedirle al Departamento Ejecutivo que le pida más requisitos para probar una habitación comercial. Entonces mi homenaje para los comerciantes y los prestadores de servicios que tienen que soportar esta presión. No solamente en la presión tributaria que es excesiva por parte del país, sino que aparte en la fiscalización que lo tiende a ahorrar. Unos servicios que los tiene al denario bolsillo y una inflación que los está realmente consumiendo. Triste para mí fue ayer en el recorrido que hice enterarme de que hay un montón de comercios de vieja data de Esquel que están prontos a cerrar. Es decir, cuanto más se aprieta por el lado de la inflación, cuanto más se aprieta por los servicios, cuanto más sube el alquiler con la inflación que tenemos, vamos a dejar de tener congastos que tributan. Es que no nos olvidemos que todos los gastos que se hacen por parte de la municipalidad vienen del tributo de los vecinos. Es decir, y con menos congastos va a dar menor ingreso. Hay que ser un poquito más contemplativo y empático, como lo dije en su momento. En su momento, en la fiesta anterior, recuerdo haber presentado desde esta banca un proyecto que era sobre habilitaciones comerciales temporales de Moncó. Que era para que surgieran nuevos mercados, nuevos rendimientos y que los vecinos fueran lentamente cumpliendo con lo que se les pedía desde el municipio. Nunca tuvo tratamiento, pasó a archivos sin pena ni gloria. Entonces, hay que hacer la autocrítica y hay que reconocer cuando se cometen errores. Y la verdad que nuestra ciudad está segregando a quienes generan trabajo genuino. Hoy tenemos serios problemas de inflación, serios problemas de trabajo, tenemos serios problemas con los servicios. Y si realmente no apostamos a que se genere ese modo de comercio, vamos a tener serios problemas de serie, presidente. Entonces, vayan y autocrítica y tratemos de trabajar por nuestros vecinos. De verdad, y de buscar inversiones. Porque justamente, la reunión que tuvimos ayer fue por un prestado de servicios que ha cometido una serie de errores, errores malos. Pero el Estado nunca tuvo su rol de fiscalización y acompañamiento, que es fundamental. A una persona cuando comete errores, se la acompaña y se la fiscaliza. Porque mirándolo así, ¿ustedes vieron cómo es el riesgo país? ¿Cómo evalúan el riesgo país? Bueno, si sacamos el riesgo ciudad, les puedo asegurar que hay muchas inversiones que miran el GEM y la verdad que no tienen nada. Te digo por la experiencia. Gracias, presidente. ¡Gracias!